Fuerza me da que digas que me amas por compasión Así consagré mi vida de haber respetado mi amor Que en mi alma de hasta ahorita siento desesperación Al ver sangrándole herida, al ver sangrándole herida Que me causó tu traición No te pido caridad Porque en amor no soy pobre Para pagar tu bondad Te ofrezco lo que me sobre Fuerza me da que digas que me amas por compasión Así consagré mi vida de haber respetado mi amor Que en mi alma de hasta ahorita siento desesperación Al ver sangrándole herida, al ver sangrándole herida Que me causó tu traición No te pido caridad Porque en amor no soy pobre Para pagar tu bondad Te ofrezco lo que me sobre No te pido caridad